Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya lo prometido es deuda. Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, está con nosotros para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol femenil. Pero antes de empezar, Mariana, a la gente le gustaría saber quién es Mariana, cuál es su ídolo, por qué empezaste a tener este amor por el fútbol. Hola, Marisa, encantada de estar aquí en Hat Trick. Muchas gracias por la invitación. Una abrazota a ustedes, a su audiencia. Cada vez que me hacen esa pregunta, creo que mi versión cambia, porque cada vez que analizo y analizo por qué me gusta el fútbol, regreso al, creo que uno lo trae nato, ¿sabes? Es un amor indescriptible. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido o conocen de las fobias, yo sí tengo una. Y así como uno habla de los miedos irracionales, pues así también hay ciertas pasiones y amores, ¿no? Lo único que sí puedo decir es, Mariana Gutiérrez es una apasionada al fútbol, como pocas personas van a conocer en su vida, pero la vida me fue desarrollando este amor incondicional al fútbol femenil, ¿no? Creo que en gran parte se lo debo a mi familia por el tipo de educación que me dio. Nos hicieron muy deportistas, niños, niñas muy sanas. Y siempre crecí rodeada de, en la parte de la familia con niños, entonces el balón era, pues ya sabes, el objeto de la discordea. Y en la escuela, pues era un sistema educativo que siempre he platicado, ¿no? Muy a manera cultura estadounidense, entonces todas y todos jugábamos lo mismo, ¿no? Si jugábamos a la casita, ahí íbamos todos y jugábamos, porque éramos un equipo, una escuela muy chiquita. Y si jugábamos fútbol o jugábamos básquet, lo que me dijeras, ahí íbamos todos y nos metíamos al mismo equipo. Entonces, creo que tiene que ver mucho en el ambiente en el que me desarrollé, pero mis primos, mis amigos de la escuela de ese entonces, pues crecieron a la par y yo no he visto que esa pasión se les haya desarrollado como a mí. Entonces sí creo que una parte es muy orgánica, ¿no? Bueno, Mariana, en estas preguntas rápidas, me gustaría que nos dijeras quién es tu ídolo en el deporte. No, no me gusta ese juego, porque tengo muchos. Escoge uno. Escoge uno ahí. Billie Jean King. Sin duda. ¿Por? ¿Por? Porque por lo que peleó ha hecho que el deporte femenino tenga mayor visibilidad al día de hoy. Muy bien. Para quien no sabe, Mariana tiene un título de entrenadora. Mariana, sé que eres directiva. Sé que eres directiva. Pero ¿te gustaría ejercer en algún momento la profesión? Bueno, sin duda, pero no como creen. La verdad es que me encantaría dirigir un equipo de niñas pequeñas. Me encantaría. Amo, amo, soy súper niñera. Pero la realidad es que lo estudié para conocer cuáles podrían ser las necesidades de los cuerpos técnicos y poder un poco entender y hablar su idioma cuando escuchamos sus necesidades, ver cómo podemos apoyar. ¿Te hubiera jugado, te hubiera gustado jugar en esta liga MX femenil? O sea, tu pasión llegaba como para eso. ¿Qué posición? Pues miren, se lo están preguntando la persona que ha jugado de todo, pero la que más me gustó sin duda es ese enlace. Me encanta, me encanta repartir el juego. Ok. La creativa de Mariana. Muy bien. ¿Qué otros deportes te apasionan, Mariana? Además del fútbol, que sabemos que te encanta. Decías, crecí en una familia de futbolistas, perdón, de deportistas. ¿Qué otro deporte te apasiona? Pues no, mucha gente no lo sabe, pero jugué prácticamente seis años hockey sobre hielo. Vámonos. ¡Ruda! Pues no, porque es que déjenme decirles que hasta que hay ciertas categorías que puedes jugar sin checks, ¿no? Que esa es la parte ruda. Y a mí me tocó jugarlo sin checks y por ser la única, en ese momento ya en las últimas, ser la única mujer en la liga en México, me daban chance de seguir jugando con niños más chiquitos, porque aunque no lo crean, los niños se desarrollaban y me iban sacando diez cabezas, ¿no? Pero jugué muchos años aquí en México y es sin duda el deporte más divertido que yo he jugado. O sea, imagínense jugar fútbol, pero con patines, patinando, ¿no? Es una adrenalina bastante interesante. Y hoy actualmente el deporte que estoy tratando de practicar es el golf. Me encanta, me encanta. Era una pasión de mi abuelo y lo estoy tratando de retomar. Bueno, pues toda una deportista, eso no nos queda duda, Mariana, del amor que le tienes a los deportes y nos encanta que sea así. Bueno, Mariana, vámonos un poco a las preguntas que tienen que ver también con la Liga MX. Seis años, seis años. Estamos aquí como relojitos, estuvimos en los cinco, estamos ahora en los seis años también de la Liga MX Femenil. Qué rápido se ha ido el tiempo, pero creo que a diferencia o lo que ha pasado en este último año ha traído avances importantes. ¿Qué te gusta de los avances que se han logrado y que se celebran en este sexto aniversario de la Liga? Mira, bueno, obviamente felicidades a la Liga MX Femenil, ¿no? Ya son seis añotes. También a ti, Marisa, porque desde el día uno has acompañado este proceso, obviamente también a todo el equipo que ha estado. Y a eso me refiero a jugadoras, medios de comunicación, medios independientes. Y el otro día hacíamos un análisis, porque cuando presentamos el nuevo balón de Nike, hacíamos un análisis de que en conclusión decíamos que estará una nueva era. ¿Y por qué? Yo creo que los cambios más radicales que hemos visto han sido del quinto al sexto año. Primero es la aprobación de la centralización de los activos, trayendo como este primer gran activo a Nike, el primer gran patrocinador único específico de la Liga MX Femenil. Esta visión que tiene hoy nuestro presidente ejecutivo, Miquel Arreola, que la ha dejado súper clara de cómo podemos llevar o agilizar este proceso de ser una liga autosustentable, autosuficiente, a través de generar nuestros propios ingresos. Esa es creo que una de las partes más importantes del quinto al sexto año. La segunda, que creo que es a nivel industria, es una vez que llega nuestro alto comisionado ahora a la silla, a liderar toda la industria, es la visión que tiene también con la industria femenil y que hoy la Liga MX Femenil se sienta junto con todas las ligas profesionales a tomar decisiones que tienen que ver con el fútbol en nuestro país. Y eso es, yo creo que uno de los hitos más históricos que hemos visto, porque, valga la redundancia, porque nunca el fútbol femenil había tenido voz o voto, y hoy la tiene y hoy va a trabajar para generar una propia industria. Entonces, ahí tenemos otro movimiento mega clave en esto. Y el tercero es cómo nos hemos ido globalizando y generando esta internacionalización. El hecho de que se hayan incorporado jugadoras extranjeras, que se haya vuelto mucho más diverso nuestro entorno. Este hecho que, por ejemplo, hoy tenemos dos jugadoras que van a participar en la ronda de eliminatorias en el Mundial, ¿no? Esto antes lo veíamos muy lejano. Hoy ya es una realidad. Esas jugadoras aportan mucho conocimiento, mucho talento acá, cuerpos técnicos, etcétera. Pero también han puesto el mapa de la Liga MX Femenil, nos han puesto en el mapa global, ¿no? Hoy se habla de esta liga, y entre más diversas somos y entre más diversas se convierta la industria, pues incursionamos, implementamos un protocolo de acoso y hostigamiento que yo diría, con eso cerraría el gran cambio que hemos, o cómo hemos evolucionado del quinto al sexto aniversario, ¿no? Estas son tres cosas que nunca antes habían pasado en nuestro fútbol y que cabe mencionar, y merece mencionarlo más bien, porque es gracias a la incorporación del fútbol femenil a nivel profesional, ¿no? Sí, y bueno, vamos de atrás para adelante con lo que comentas, ¿no? Este protocolo en contra del ciberacoso, que fue un paso importantísimo, que se dio rodeado de especialistas por todos lados para conseguir lo que es hoy en día. Es un protocolo que, tengo entendido, ya se ha utilizado por equipos. Pues, Mariana, ya se ha puesto en práctica, y que es una herramienta que, pues, busca ir limitando, cerrando cada vez más los espacios para que este tipo de cuestiones pasen. ¿Será perfectible? Irán viendo si se puede modificar. ¿Ha funcionado lo que se ha implementado hasta el momento de este protocolo en particular? De hecho, Marisa, miría un paso más atrás todavía. Creo que este es un, y no es con el afán de corregir, sino más bien de darle visibilidad al poder de la herramienta. Esta es una herramienta que es un mecanismo de prevención, busca ser preventivo, pero no solamente para el acoso cibernético. De hecho, el acoso cibernético es el último artículo que se ingresa a la herramienta, al protocolo, a la estructura como tal, pero es un documento muy robusto, un protocolo muy robusto para toda la industria varonil o femenil, profesional para mayores de edad al momento, porque busca, básicamente, generar las conductas permisibles dentro de un entorno. ¿Cómo nos debemos de conducir? ¿Cómo nos debemos de comportar? Y trabajar con todas las instituciones para poder fortalecerlo. Evidentemente, y estoy segura, que ese documento va a tener una transformación radical conforme vaya avanzando el tiempo, conforme vayamos conociendo, conforme vayamos capacitándonos, ahorita estamos justo en la etapa, en la segunda sesión, ayer, hoy es, sí, ayer se llevó a cabo la segunda sesión de capacitación con los 18 clubes y otras instituciones que son parte de, como la federación, como la asociación de jugadoras y jugadores, en fin, como de que esta etapa es un proceso de mucho conocimiento, de mucha reflexión, hay muchas preguntas al respecto, porque no es nuestro core business, ¿no? Al final nosotros ponemos un balón, los clubes ponen un balón, entran 11 personas a una cancha a jugar, y a eso nos habíamos dedicado toda esta vida, ¿no? Entonces, hoy creo que es un gran mecanismo que debemos de aprovechar, y que sin duda va a mejorar nuestro entorno, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Y lo hemos platicado también fuera del aire, Marisa, pero pues al final nuestro fútbol es reflejo de nuestra sociedad, ¿no? No estamos inmersos 24-7 dentro de ese entorno nada más, creo que hay muchas cosas a las que estamos expuestas y expuestos en el día a día en nuestro país, y no podemos pensar que no es algo que pueda pasar, al contrario, sino estar preparados en caso de que se tenga que acompañar un proceso así, ¿no? Sí, ¿no? Y me encanta, y tienes razón, esto tiene que abarcar más, me encanta que sea para ponerse en práctica tanto en varonil como femenil, y también hablar de que pueda aplicarse, ¿no? En fuerzas básicas, en categorías sub-19, en categorías inferiores, porque realmente y lamentablemente ha habido casos, ¿no?, que han salido a la luz, no en el fútbol femenil tanto, pero ha habido en el varonil, en categorías inferiores también, donde ha habido abusos, donde ha habido situaciones que son dolorosas señalarlas, pero que existen, y que esto pueda ser una herramienta para poder cuidar también a aquellos niños y niñas que están creciendo en nuestro fútbol, me parece fantástico que siga creciendo y que siga ampliándose y cubriendo todos estos aspectos, Mariana. Bueno, mencionabas el tema de lo que ha aportado también la Liga MX al Mundial, Sue Posengue, que sigue todavía jugando allá, que es ahora activo, ¿no?, también ya de parte del fútbol femenil, la misma Jenny Hermoso, que está por allá también, en fin, representantes dentro de la Liga, la misma Marta Cox, que hizo tremendo golazo, que han estado, pues, presentes. ¿Qué te ha parecido hasta el momento, bueno, pues, este roce que de repente van a traer de regreso tremendas jugadoras a nuestro fútbol y la experiencia y lo que van a poder aportar cuando, pues, regresen y se incorporen a sus equipos? Fíjate que yo lo primero que mencionaría es, no sé si te pasa a ti, que el sabor de este Mundial es completamente diferente cuando no ves a México ahí, ¿no? O sea, es como volver a echar limón y sal a la herida, ¿no?, y hace como reflexionar muchas cosas y volver a analizar y revisar, lo cual me encanta porque sabemos que dentro de esta estructura, de este edificio, estamos cada vez más comprometidos para hacer que eso no vuelva a pasar, ¿no? Ese es como lo primero que yo diría, ¿no? Es increíble seguir viendo que no estamos ahí. Esa es como la primera, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo y mejorando para que no vuelva a pasar? De parte de la liga, ¿cómo puede apoyar esto a Selección Nacional, no? Eso es un poco lo que trato de decir. ¿Cómo puede mejorar la liga para poder fortalecer a Selección Nacional en lo que le compete? La siguiente es, ¿cómo podemos crecer la cantidad de jugadoras dentro de la liga que participen en un Mundial? Porque esa experiencia, esa experiencia es, a nivel elite, tu máximo sueño, ¿no? O sea, lo máximo a lo que puedes aspirar como jugadora profesional es jugar una Selección, es un Mundial de tu categoría. Hoy vemos a una linda Caicedo que lo tenemos que decir. Dime qué jugadora, alguna vez, no lo sé en jugadores, creo que debe haber un poco más, pero que en un año te hayan jugado tres Mundiales, ¿no? De diferentes categorías. Eso habla de lo que se está desarrollando el fútbol femenil hoy. Entonces necesitamos crecer la cantidad de jugadoras que están dentro de un Mundial que aporten a la liga MX femenil. Y la tercera es, ¿qué provecho le podemos sacar a lo que esas jugadoras están allá que podamos implementar acá, ¿no? Yo, el primero, y creo que estaba mucho, estaba identificado mucho antes de que esto sucediera y desde antes del Premundiales, por ejemplo, ¿dónde está parada la jugadora mexicana promedio con respecto a otras ligas internacionales o otras selecciones nacionales a nivel rendimiento, por ejemplo, ¿no? Mikel ha sido súper enfático de la cantidad de partidos que se juegan a nivel selección o a la cantidad de partidos que se juegan a nivel liga. Entonces hacer un análisis profundo de cómo podemos mejorar el rendimiento de la jugadora a una media a nivel global, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos gusta del Mundial es que cuando termina el área de rendimiento hace un análisis profundo para saber dónde mejoró, lo va a comparar con Francia y hacia dónde va la tendencia física de la jugadora. Cosas que vimos en Francia, por ejemplo, es que las porteras juegan más con los pies. Antes no pasaba con las porteras, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, que se juega mucho más con los extremos. Veíamos cómo había evolucionado el fútbol del 4-4-2 al 4-3-3. ¿Cómo podemos hacer que eso pase en nuestra liga? Que al final, pues, el parámetro máximo es jugar en esa competición, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que analizar en el comité femenil y que una vez que regresen esas jugadoras podamos seguir sacándole provecho a qué se debe de hacer, ¿no? Y la última que yo diría es, esta es muy polémica y tiene muchas aristas, pero ¿cómo puede nuestro calendario verse beneficiado cuando hay un Mundial? Porque estas fechas fueron muy duras para nosotros. Hoy pregúntale a un Pachuca si está contento con sus resultados cuando sus mejores jugadoras están jugando en un Mundial, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a nivel industria ya cuando son domesticadas es súper complejo y que tenemos que analizar para ver cómo podemos hacer que esto no nos golpee como el liga. Sí, sin duda, ¿no? Por el aporte que ha tenido, ¿no? Pachuca al Mundial ya mencionábamos, a Marra Cox, a la misma Jenny Hermoso. Falladas, ¿no? Sí, sí, también. O sea, por eso es que se ha visto tan desproveído en estos partidos el equipo. Y también, bueno, Uchana Kanu, que era la otra que no me llegaba, que ya no está en la liga, pero que llegó. O sea, a lo que voy es, la gente debe de dimensionar también los nombres tan importantes que llegan a esta liga, ¿no? Uchana Kanu, que se fue a jugar ahora a los Estados Unidos, a la National Women's Soccer League, que está representando a Nigeria, que está en estas instancias también, pero que pasó también por el equipo de Tigres y dejó grandes, grandes goles, gran aprendizaje, pero ese tipo de jugadoras. Mia Fischel, el día de hoy, es anunciada, se va al Chelsea, deja al equipo de Tigres, que ha sido un referente a nuestro fútbol femenil, y que también habla, Mariana, de que, pues ahí están viendo, ¿eh? Están viendo a la liga MX femenil, están viendo el desarrollo de jugadoras. Digo, Mia Fischel, una seleccionada estadounidense, el mejor prospecto sub-20, que hizo 52 goles en la liga, en fin, que llegó a aportar muchísimo, y que la liga MX se volvió en una plataforma para ir a Inglaterra a uno de los mejores clubes del mundo, como lo es Chelsea, al lado de Sam Kerr, y de otras tantas jugadoras. Es también parte de esta visión de la liga MX ser plataforma hacia esas grandes ligas que se voltea a ver, y ¿qué te parece, bueno, pues esta contratación que involucra, por supuesto, a un equipo de la liga? Primero, felicitar a la jugadora, Mia, porque creo que tuvo un proceso, yo le llamaría valiente, es un caso muy atípico, muy sonado en Estados Unidos, que nos generó bastantes entrevistas para entender por qué, ¿no? Mia Fischel no entra, o bueno, entra al draft de la NWSL, y decide fichar por un equipo profesional fuera de su fútbol, por lo que generalmente no pasa, ¿no? Pero ella toma una decisión, y ella lo dice abiertamente, porque ella quiere jugar, ella quiere generar minutos, porque sabe que traer minutos a su objetivo, a su proceso, la va a ayudar a competir con las seleccionadas nacionales del primer equipo, y creo que dejó clarísimo en México la capacidad y el talento que tiene, y segundo, felicitar al club, porque el club tuvo una visión de contratar al futuro prospecto, o más bien al prospecto sub-20 de Estados Unidos, por ponerla en una plataforma mundial, y eso creo que Mia lo sabía, convenció al club, a la jugadora, le enseñó la estructura en la que ha invertido en mucho tiempo, ¿no? Eso también hay que aplaudirlo para que Mia pudiera cumplir con su proceso, ¿no? Mia al final quería crecer, desarrollarse, y con esta plataforma que le brinda Tigres y le brinda la Liga, alcanza un objetivo que es ir a jugar, tú ya lo dijiste, en uno de los mejores cuatro, yo diría, entre los top ocho a nivel mundial, el mejor de Inglaterra, ya ha jugado finales en la Champions League, al lado de las mejores jugadoras del mundo, sin duda, y como objetivo de la Liga, yo iría más allá, porque desde el día uno dijimos que esta iba a ser la Liga donde las mejores jugadoras quieren llegar, ¿no? Creo que hoy México, no creo, estoy segura que México tiene esa oportunidad, porque tiene la visión, tiene el hambre, tiene la estrategia para siempre estar dentro de las primeras ligas. Lo que pasa es que sí toma tiempo poder competir a nivel deportivo con esas ligas que se desarrollaron durante 30 años. En el corto plazo es increíble, lo festejamos, lo celebramos, que esta sea una plataforma para que las jugadoras vengan, se desarrollen o sean descubiertas y se vayan, como es el caso de Camberos, ¿no? El caso de Cano, sin duda, y que puedan llegar a plataformas hoy más consolidadas, que realmente son, pues, la Barclays en Inglaterra y la Endo-Biocell en Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer para que sigan viniendo más jugadoras como Charlene Corral, como Jennifer Hermoso, como Andrea Pereira, jugadoras de renombre a nivel mundial, Germain, que la estamos viendo ahorita con Sudáfrica, que está enrayada, en fin, tenemos una serie de jugadoras no formadas en México que le generan tanto talento a nuestro fútbol, porque tenemos esa oportunidad, porque México y los clubes tienen esa hambre. Entonces, yo creo que no están peleadas las unas con las otras, porque tenemos claro que nuestros objetivos son a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Muy bien, Mariana. Ya que hablabas de estos objetivos, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero ahorita está en boga la Leagues Cup con los equipos varoniles dentro de la liga, y lo hemos platicado también, que sería muy lindo también tener un intercambio a nivel clubes con la National Women's Soccer League por el simple hecho de que es una de las dos mejores ligas en el mundo, donde están la mayoría de las jugadoras, de las actuales todavía campeonas mundiales de Estados Unidos. ¿Te generaría esta ilusión, una Leagues Cup, pero entre equipos de la liga MX femenil y la National Women's Soccer League? Claro, por supuesto. Pero además, déjame decirte que hay una gran relación entre ambas ligas y se ha platicado un sinfín de veces. Hemos intercambiado mejores prácticas, porque lo que nosotros tenemos claro es cómo podemos desarrollar la región. Más allá de una competencia, ¿cómo podemos desarrollar la región? Porque la realidad es que si no mejoramos esta región, si no impulsamos esta región, mucho podremos hacer como país, pero a la hora de llegar a estas competencias de elite, como hablábamos del Mundial, tiene una gran desventaja, porque estas jugadoras que están en Europa están jugando una Champions League que les genera mayor cantidad de minutos contra mejores jugadoras, con mayores ingresos, con plataformas mucho más globales. Hay una diversidad de competición en donde eso fortalece el rendimiento de los clubes de las jugadoras. Si Estados Unidos, que hoy lo estamos viendo, y creo que las personas amantes del fútbol femenino no me van a dejar mentir, que tarde o temprano Estados Unidos iba a ser alcanzado o bien rebasado, porque mantenerse en el top es muy complicado, pero además, si no tienes formas de irte transformando, es muy complicado poder competir siempre en el primer lugar. Entonces, Estados Unidos tiene claro que, uno, debemos desarrollar la región. Hoy somos dos ligas profesionales en CONCACAF. Si no me equivoco, creo que son 41 países en CONCACAF y solo hay dos ligas. ¿Qué ha hecho bien Jamaica? ¿Qué ha hecho bien Haití? Son dos equipos, dos selecciones nacionales que hoy estamos viendo a Jamaica dándole una cátedra de fútbol a Brasil, pero porque son jugadoras que cuando tú analizas la estrategia de Jamaica, está jugando en Europa. Son jugadoras titulares en los mejores equipos de la NWSL y de Inglaterra. ¿Pero qué tan sostenible es eso? Cuando esa generación termine, ¿qué va a suceder? Nosotros lo hemos platicado mucho y platicamos con Estados Unidos cómo podemos nivelar también la parte deportiva entre México, que no ha calificado un mundial en los últimos ocho años, y Estados Unidos, que no deja de ganar copas mundiales. O sea, la realidad de cada país es muy distinta, pero creo que hay mucho aprendizaje dentro de eso, mucha hambre. México aporta un valor intangible, que es la afición. Es un valor que Estados Unidos no lo tiene, que hoy lo estamos viendo en League Cup. Y bendito, y yo siempre lo voy a decir así, bendito fútbol varonil, porque como va adelantado, prácticamente nos deja ver el futuro. Todo el aprendizaje que hay hoy en League Cup lo podemos traer al femenil, sin duda alguna. Eso, y está claro, porque además hay esa disposición por parte de la estructura de League Cup, de la MLS, de la Liga MX, de esas mejores prácticas, poderlas construir en el femenil. Entonces, creo que hoy estamos viendo otro tipo de fútbol, otro tipo de industria, y hay que, yo sí, como aficionada, lo valoro muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que sentarnos a terminando el Mundial y el Congreso es, finalmente, cómo queda establecido el calendario, digamos, internacional, para que alrededor de ese calendario podamos trabajar, si ya no va a haber ninguna modificación en esas, que además hay muchas fechas FIFA en meses que no nos gustan tanto, por así decirlo. Entonces, eso, creo que, y ese es un reto que tenemos todos los países a nivel mundial, ese famosísimo calendario, pero lo que está increíble es que hay una enorme disposición de ambos países por seguir desarrollando nuestro deporte, nuestras ligas. Ya, brevemente, porque nos queda poco tiempo, Mariana, pero brevemente, quedan dos preguntas más, pero quisiera preguntarte, están por ahí los rumores de que quizás para el 2026 México pueda albergar igual en un bloque de Norteamérica el Mundial Femenil, lo cual sería fantástico, ¿no?, también que llegara el fútbol a esta región. Preguntarte rápidamente, ¿ilusiona esta posibilidad, ilusiona vivir esto que se vive en Australia, en Nueva Zelanda, pero vivirlo en nuestras tierras? Claro, por supuesto que ilusiona y emociona. Imagínate ver el mejor fútbol femenil del mundo en tu país, pero además nuestra afición se lo merece. O sea, ¿qué mejor premio que trae a nuestra afición la máxima competición a nivel mundial, ¿no? Y, bueno, pues la más aficionada, sí, me atrevo a decir, soy yo, que lo que es padrísimo es ver cómo se desarrolla cada cuatro años el fútbol femenil. Es que es agigantado el desarrollo que hay, ¿no? Entonces, hoy hemos visto sorpresas como Alemania está fuera del Mundial, Brasil está fuera del Mundial. Imagínate qué nos espera para el siguiente Mundial. Entonces, ansiosa, emocionada de lo que viene, de ver cómo este deporte va creciendo y nada, ver en qué se puede apoyar para que llegue a nuestro país y que nuestra afición se lleve eso, la magia del fútbol femenil, ¿no? Sería fantástico, sería increíble, se eriza la piel nada más de pensarlo. Y sí, ver esta alternancia dentro de los equipos es padrísimo, ver estas sorpresas es padrísimo porque habla de un crecimiento y ese crecimiento ya se reconoce a nivel mundial. Los mismos especialistas que lo ven a distancia lo están reconociendo.